La música brasileña, desde hace muchos años, 10, 12 o 15 años, invade el mundo de una forma muy especial. Y este es uno de los culpables y de los causantes que desde hace mucho tiempo todo el mundo baile, por ejemplo, o cante con temas como Maish Kinada, porque es el autor de él, como Shove Shuba, y como cosas actuales, la música de la película Xica da Silva. Es un hombre de plena actualidad en su país y en el mundo, que esta noche, en este momento de gala, se presenta ante ustedes. No más palabras, solo el mejor aplauso de esta noche para recibir al señor George Ben. La banda de José Fredinho llegó para animar a festa. Quero ver o coral. ¡Samba! 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 ¡Gracias! 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 Tropicana. 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 Yo puedo no ser feliz, pues es Mas así mismo feliz, la vida potente Yo no tengo nada de querer, pues es Pues yo soy feliz, muy feliz Conmigo mismo Adoro País tropical Abençoado por Dios Y bonito por la naturaleza Mas que beleza, fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Tem busco violão Sofla nego teu marido Agora Mó No patrope Abençoado por Deus Y bonito por la naturaleza Mas que beleza, fevereiro Teveré Te encarnar Te encarnar Vem o fluido Vem o fulho de ovo Sofla me De mané Jamag Perê Sofla me De mané E sofla E sofla Ela é Bê Bê Sofla ¡Soplá, plá! ¡Ela en DM! ¡Soplá, plá! ¡Ela en DM! ¡Soplá, plá! ¡Soplá, plá! ¡Silva! ¡De escrava amante, mulher! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!